Se dice que las personas que tienen fe son más felices, pero también los migrantes que le rezan a la Virgen de Guadalupe sufren menos estrés. Un estudio de la Universidad de Alabama en Estados Unidos integró entrevistas de migrantes mexicanos. Encontraron que la fe en la Virgen, su mirada compasiva, su manto protector, le sirve como un amortiguador de las tensiones que viven al trasladarse de su lugar a un territorio extranjero, porque al estar fuera de casa, los inmigrantes se refugian especialmente en la figura materna de la Virgen de Guadalupe. Al migrar, la distancia los hace sentirse huérfanos. El estudio reveló que los miedos a la deportación, el maltrato, al desempleo y la preocupación por abandonar a su familia se alivia en gran parte cuando a solas en la oscuridad de un escondite, platican cara a cara con la Virgen de Guadalupe.